¿Cómo están amigos de Espuelas y Caballos? Pues bueno, recuerden este 3 y 4 de mayo por aquí nos vemos en las fiestas patronales de la Santa Cruz, aquí es Delincada, Guadalcazar San Luis Potosí. Y pues bueno, recuerden a las 5 de la mañana empiezan las mañanitas y posteriormente durante todo el día por ahí habrá danzas y pues ahora sí que por ahí también en la noche estará la quema de pólvora. Y el día 4 de mayo por ahí bueno, siguen las danzas les mandamos un saludo por ahí a la danza que va a estar danza de El Gavilán son las danzas de a pie y la danza de Buenavista es la danza de a caballo. Y pues queremos agradecer a los padrinos del video que viene siendo la familia Valerio Álvarez, la familia Zapata Ramos, la familia Zapata Jaime y la familia Zapata Hernández. Pues bueno, aquí nos vemos recuerden que aquí están patronales de Santa Cruz este 3 y 4 de mayo grabando para Escuelas y Caballos. Yo nos lo bendiga mucho y arre por los acá.